La Sociedad de la Nieve, ¿por qué no ha ganado el premio Oscar a Mejor Película Internacional? La película española La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, se ha quedado a las puertas del Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. A pesar de su magnífica narrativa y logros en Los Goya, no logró imponerse en los premios internacionales previos al Oscar y perdió contra La Zona de Interés de Jonathan Glaser. Durante los últimos meses, tres películas destacaron en la escena internacional Anatomía de una caída, Zona de Interés y La Sociedad de la Nieve. Sin embargo, la repartición de premios no fue igual para todas, pues Zona de Interés se llevó varios galardones internacionales incluyendo los BAFTA. Aunque La Sociedad de la Nieve arrasó en Los Goya con 12 premios y tuvo una gran acogida entre los espectadores hispanohablantes en línea, no logró el reconocimiento internacional que sí tuvo en España y en Netflix. En resumen, aunque La Sociedad de la Nieve es una obra excepcional, la competencia feroz y la distribución de premios jugaron un papel crucial en su camino hacia el Oscar. ¿Y a ti te hubiera gustado que La Sociedad de la Nieve ganara un Oscar? Cuéntanos en los comentarios. Adiós.